Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Sí quiero que tomen un minuto, unos cuantos segundos para hablar un poco sobre su salud o para que ustedes piensen más sobre su salud. Sí quiero que vayamos a pensar sobre el ejercicio. Llevan una vida un poco más sedentaria. A lo mejor no hacen mucho ejercicio, no se mantienen muy activos. ¿O qué tal si tienen un historial familiar sobre enfermedades crónicas, como la diabetes, colesterol elevado, alta presión, enfermedades de ese tipo? ¿O qué tal si tienen un poco de sobrepeso, unas cuantas libras extra que quieren bajar? ¿O qué tal si llevan una alimentación un poco desbalanceada? A lo mejor no comen muy saludable o tienen preguntas sobre su dieta. Si están interesados en estos temas, sí les recomiendo que programen una cita con su nutróloga en su clínica. El sistema de Harris Health tiene varias nutrólogas en diferentes clínicas que les pueden ayudar con su nutrición, con sus metas. Si ustedes están interesados con clases en forma de grupo o si quieren una cita individual, favor de marcar al centro de citas para programar una cita. El número viene siendo el 713-526-4243. Gracias.